Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de Retropropagación del Error. Los casi 20 vídeos que ha habido de redes neuronales en realidad nos traen hasta este punto, a este momento. Este es el momento clave, este es el momento más complicado que hay de entender pero que si se entiende, entonces se entiende cómo funcionan las redes neuronales. El algoritmo de Retropropagación del Error es el algoritmo más sencillo que existe para entrenar de forma automática redes neuronales que consisten en capas de perceptrones. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ya lo veremos más adelante. Pero de momento lo que nos interesa es entender bien cómo funciona. La Retropropagación del Error, como digo, se basa en el descenso de gradiente y el descenso de gradiente ya lo hemos visto anteriormente en vídeos anteriores. De hecho, todo lo que hemos visto hasta ahora de regresión lineal, regresión logística luego el tema de los perceptrones, descenso de gradiente, todo lo que vimos en el vídeo anterior todo lo que hemos visto en estos casi 20 vídeos, en realidad es un conocimiento que se tiene que ir adquiriendo poco a poco, de forma que al final, cuando llegamos aquí se debería de entender bastante bien lo que se está haciendo. Entonces, hay que entender que nosotros lo que vamos a hacer es tenemos una red neuronal, este simplemente es la parte final de la red neuronal recordad que el modelo este de cajas lo hemos visto ya en el vídeo anterior lo expliqué en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que tenemos aquí es el final de la red neuronal no me cabe la red neuronal entera porque, como veis, simplemente esto sería una capa de la red neuronal, la capa L, la capa última y lo que quiero mostraros por un lado es, en esta diapositiva, cómo funciona el tema de la retropropagación del error en la capa de salida porque empezaríamos aquí, en el error es donde empieza todo luego hay que empezar a repartir culpas hacia atrás, tal y como vimos en el vídeo anterior entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a propagar ese error hacia atrás entonces, aquí lo único que me ha cabido es la capa final luego, en la siguiente diapositiva veremos cómo se aplica la retropropagación del error a las capas ocultas a las capas intermedias de la red neuronal y por último, veremos una diapositiva de cómo se llega hasta el principio hasta lo que es la capa de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a parar ya a explicar qué es cada cosa aunque abruma mucho ver todo esto pero en definitiva, si se entiende un poquito el lenguaje matemático que he usado y ya lo he explicado en vídeos anteriores creo que se puede llegar a entender bastante bien voy a ir explicándolo poco a poco y vamos a empezar, como digo, desde la parte final, desde el error y vamos a ir hacia atrás, ¿vale? porque por eso se llama retropropagación del error porque tenemos que ir poco a poco hacia atrás en principio, esta es la salida la salida de nuestra red neuronal lo que vamos a hacer es comparar la salida que nos ha dado recordad que la I sombrero o la A con la L arriba la L mayúscula arriba significa que esta es la salida de la última capa de la red neuronal se corresponde con la I sombrero que es la salida de la red neuronal bueno, pues pongamos eso o pongamos la L da igual, en definitiva esta es la salida de la red ¿qué ocurre? eso lo tenemos que comparar con la salida real la Y es la salida que nos tenía que dar si resulta que todo está bien es decir, que el error, no hay error o el error es muy pequeño, ¿vale? está por debajo de un umbral se puede considerar que ya se ha entrenado la red neuronal y hemos terminado en caso de que exista error tenemos que ir hacia atrás repartiendo culpas ¿cómo se va a hacer eso? pues para eso nos vamos a basar como digo, en el descenso del gradiente el descenso del gradiente recordad que lo que utilizábamos era una serie de herramientas matemáticas entre ellas las derivadas, ¿de acuerdo? las derivadas para ir bajando o sea, modificando los pesos ¿vale? modificando los parámetros para que de esa forma el error fuera descendiendo fuera hacia un punto mínimo ¿de acuerdo? entonces, como digo vamos a utilizar las derivadas esto es una derivada parcial ¿de acuerdo? esto es otra derivada parcial es decir, eso es la forma que tenemos que verlo es decir, cada cosa de esta es un bloque que en este bloque en definitiva lo que estamos diciendo es por aquí es la función que queremos medir ¿vale? que queremos ver cómo se modifica según modificamos esta variable si tenemos varias variables como es en este caso de aquí ¿vale? que la z depende de tres variables pues lo que haríamos es que fijaríamos el valor de dos de ellas por ejemplo de estas dos y ahora modificaríamos esta para ver cómo se modifica el resultado hacia arriba o hacia abajo entonces se diría que nosotros lo estamos haciendo la derivada de z con respecto de esta variable por ejemplo w ¿vale? entonces eso es lo que hemos hecho aquí y eso es la forma de indicarlo este símbolo griego raro en definitiva lo que nos indica es que es una derivada parcial ¿por qué es parcial? porque en este caso esta función tiene varias variables no tiene solo una sino varias y entonces lo estamos haciendo solo de una ¿de cuál? de esta ¿vale? visto este repaso rápido en definitiva ya tendría que sonarnos también esta parte de aquí ¿cómo varía la salida? o sea la función pérdida según modificamos este valor bueno pues como digo esto es lo mismo que esto ¿de acuerdo? simplemente es para recordároslo y ya vimos en vídeos anteriores cómo era la derivada de esta función pérdida y es esto de aquí ¿de acuerdo? esto nos va a dar información sobre cómo se modificaría la salida en caso de que modifiquemos este valor de aquí porque en definitiva eso es lo que nos interesa es decir nosotros queremos ir modificando los pesos en este caso por ejemplo los W y las B los pesos los he puesto en la parte de arriba para que se entienda cuáles son las variables que tenemos que ir modificando mientras que por otro lado también tenemos entradas que vienen de las capas anteriores de hecho esta de aquí ¿vale? viene de esta capa aquí de anterior entonces nosotros lo que tenemos que ir haciendo es modificando los pesos de forma que luego eso va a modificar la salida de la red neuronal y a su vez modificará la función de pérdida o sea la que nos va a indicar si como de bien o mal lo estamos haciendo entonces si nosotros modificamos ese valor para poderlo modificar tenemos que modificar los valores anteriores en especial los pesos como decía entonces ya aquí tenemos una información esta información como decía en vídeos anteriores lo que nos va a permitir es ir reduciendo el error ¿de acuerdo? ya lo explicamos con gráficos y demás por lo que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis porque si no os vais a sentir un poco perdidos y es más también os recomiendo que si os perdéis en el momento de este vídeo no os preocupéis porque cuesta bastante entender la heteropropagación del error el bad propagation y lo suyo es verlo varias veces y poco a poco veréis que vais entendiendo cada una de las partes hasta que lo entendéis del todo ¿de acuerdo? a mí me costó bastante yo reconozco que me costó años entenderlo bien cómo funciona entonces una vez que tenemos esta información se lo pasamos al bloque anterior ¿vale? el bloque anterior hay que entender que cada capa se compone de dos bloques el primer bloque es la parte lineal es la suma ponderada que tenemos las entradas de la capa anterior esta es la capa anterior ¿vale? la salida de la capa anterior entonces aquí tenemos las entradas o sea como entradas las salidas de la capa anterior eso se multiplican por los pesos que los tenemos almacenados aquí ¿vale? los pesos que tenemos en esta capa y luego se le suman los vías, umbrales que también son parámetros también son pesos que los tenemos aparte ¿de acuerdo? una vez que tenemos esa suma tenemos z que es la suma ponderada de las entradas ¿de acuerdo? una vez que tenemos eso se lo pasamos a otro bloque que es la parte que se le aplica la función de activación g la función de activación g puede ser la sigmoide puede ser la tangente hiperbólica puede ser la relu la que apliquemos ¿de acuerdo? eso es lo que tendríamos aquí básicamente a la z que tenemos aquí se le aplica la función que nosotros le digamos y eso nos da una salida en este caso la salida de esta capa sería a l como en la última capa por ser l mayúscula sería la salida coincidiría con la salida de la red neuronal y sombrero por eso lo tenemos aquí bien como digo esta es una de las capas ¿qué ocurre? aquí tenemos que ver primero aplicar lo mismo que hemos hecho aquí vamos a aplicar derivadas para ver como se modifican y de esa forma luego aplicando la regla de la cadena ¿vale? pues vamos a poder multiplicar esas derivadas entre sí con lo que esa multiplicación lo que nos va a permitir es ver como tenemos que ir modificando los pesos ¿vale? entonces vamos a ir poco a poco en principio nosotros por aquí hemos pasado una información todo lo que sean estos puntos discontinuos esa información que vamos pasando hacia atrás ¿vale? por aquí hemos pasado ya una información a este bloque que es esta derivada ¿vale? vamos a llamarla derivada de A para que sea más sencillo de expresar la derivada de A por otro lado como digo tenemos estos bloques de aquí los pesos y las entradas todo eso es lo que tenemos que aplicar aquí pero aquí en este bloque como veis lo único que tenemos es la función la función de activación que es una función no lineal entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular cómo es la derivada de esta ¿vale? de la AL que es la salida de la función de activación la derivada de la función de activación ¿vale? con respecto a los parámetros que se le introducen en este caso Z ¿vale? todavía no estamos aquí estamos solamente aquí ¿vale? entonces aquí lo tenemos la derivada de A con respecto de Z según se vaya modificando Z pues vamos modificando A entonces es lo mismo como he dicho aquí que la derivada de la función de activación con respecto de esa Z ¿de acuerdo? entonces este bloque cada uno está en un color si no lo veis bien lo podéis descargar en los comentarios y así podéis ver mejor el PDF y seguir mejor la explicación también quizá a lo mejor algunas cosas se vean muy pequeños en la pantalla entonces lo mismo si lo bajáis el PDF que allí lo veréis bien sobre todo estos valores que son más chiquititos ¿de acuerdo? entonces el bloque está azul nos da la información sobre la derivada de esta con respecto de sus valores ¿de acuerdo? en el caso que estemos utilizando la sigmoide he puesto aquí en verde ¿vale? que muchas veces luego poniendo un ejemplo se entiende mejor he puesto aquí la derivada de la sigmoide ¿vale? recordad que la derivada de la sigmoide es el valor de salida A ¿vale? el valor de la salida de la sigmoide A por 1 menos A o sea que era relativamente sencillo la tarjeta hiperbólica tenía la suya y la relu tenía la suya según la que estéis utilizando hay que utilizar aquí una u otra bien ya tenemos otro bloque ¿hay alguna variable más que afecte a este bloque? no en principio no porque la única es la variable Z genial pues ahora nos vamos al bloque anterior y le pasamos esa información ¿vale? ya tenemos esta información de aquí y tenemos esta información de aquí pues vamos a ir al bloque anterior el bloque anterior es un poquito más complicado en el sentido de que esta salida Z depende de tres valores ¿de acuerdo? entonces tenemos por un lado el W que son los pesos las A que son las entradas salidas de la capa anterior y las B que son los vías pues tenemos que hacer una derivada por cada una de ellas ¿vale? por un lado tenemos la derivada de Z según se modifica la W ¿vale? esto sería igual a las A ¿vale? ¿por qué? porque aquí dentro de esta función que la función es lineal es derivada es relativamente sencillo porque todos los términos donde no aparezca la W se pueden eliminar porque es como una constante la derivada de una constante es 0 entonces esto de aquí se elimina quedaría esto y la derivada de esto con respecto a W pues es el término que está multiplicando esa W por ser una función de grado 1 ¿de acuerdo? entonces sería esto de aquí y eso es lo que nos daría ahí ¿vale? pues a pesar de que aquí como veis es muy engorroso y más pues en definitiva esto de aquí hay que sustituirlo por esto igual que luego esto de aquí habrá que sustituirlo por esto etcétera con respecto a la B tres cuartos de lo mismo una derivada parcial de Z con respecto de B muy sencillo ¿por qué? porque todos los términos donde no aparezca la B son como constantes porque no varían su valor hemos dicho antes que se mantienen constantes bueno pues los eliminamos eliminamos esto y nos quedaremos con la B la derivada de Z que se quedaría solamente en la B con respecto de B pues muy sencillo 1 ¿de acuerdo? entonces aquí lo teníamos este es un bloque este es otro bloque ¿por qué los he puesto arriba? porque en realidad esta información se queda aquí en esta capa nos va a servir para modificar luego el peso de W ya recordaréis que cuando estuvimos viendo el descenso de gradiente lo que teníamos que hacer era la derivada y luego esa derivada se la aplicaba bueno se aplicaba por cada ejemplo luego se hacía la media para todos los ejemplos y por último se multiplicaba por la tasa de aprendizaje y de esa forma el resultado nos permitía sumar o restar un valor al que ya teníamos y nos permitía ir descendiendo como digo en esa función de error no lo voy a explicar de nuevo todo porque ya lo tenéis en vídeos anteriores ¿de acuerdo? pero en definitiva ya tenemos esa información y esa información como se va a quedar aquí en esta capa lo he puesto en la parte de arriba pero hay una información que si tenemos que ir pasando a la capa anterior ¿por qué? porque hay una información que nos viene desde la capa anterior que son las entradas que son las salidas de la capa anterior las as entonces ahí lo que tenemos que hacer es la derivada de z ya no con respecto de w ni con respecto de b sino de a y esa información sí que la vamos a tener que pasar hacia atrás esa información esto de aquí es el equivalente que tenemos aquí es decir a nosotros a esta capa nos ha llegado una información que es que tiene que ver con la valor que nosotros hemos dado de salida nos lo tienen que devolver en forma de derivada pues aquí lo mismo es decir el valor que nosotros hemos dado de salida aquí se utiliza como entrada entonces nos lo tienen que devolver como derivada pero es muy sencillo porque la derivada de z con respecto de a es lo mismo que aquí pero al revés es decir aquí la que estamos modificando es esta por la que nos tienen que devolver es esta porque esto se trata como una constante y lo tenemos aquí ¿vale? entonces ya veis más o menos una pauta que se está cumpliendo esa pauta es por un lado en la capa tenemos unas entradas unos pesos y una salida ¿vale? nos tiene que llegar información desde las capas posteriores en este caso no hay capas posteriores por lo que tenemos es la función de pérdida que actúa aquí como si fuese una capa posterior nos llega información sobre su derivada eso luego lo vamos a utilizar aquí ya lo veremos por otro lado tenemos que hacer las derivadas aquí internas de esta capa para obtener información para saber cómo tenemos que modificar estos pesos de aquí ¿vale? también tenemos que tener la derivada de la función de activación que suele ser no lineal y tiene su propia derivada su propia información que tenemos que también aplicarla dentro de de aquí de esta capa y luego tenemos que pasar hacia atrás información igual que nos llegaba por aquí como he dicho pues tenemos que pasar la información a la capa anterior para que esta información que nosotros tenemos aquí del error se la podemos pasar a la capa anterior y eso se hace mediante esta parte de aquí entonces una vez que tenemos todo eso a nosotros lo que nos interesa saber es cómo se modifica esto según ciertas variables cuando lo que hacemos respecto de la variable justamente que estamos aquí usando utilizamos directamente como hemos hecho aquí la derivada pero si nosotros quisiéramos saber cómo se modifica esta función cuando por ejemplo modificamos la w pues el problema que tenemos es que no lo sabemos bien tenemos que ir haciéndolo poco a poco ¿cómo se hace? como digo aplicando la regla de la cadena si nosotros queremos por ejemplo saber voy a empezar por esta cómo se modifica la función de salida cómo se modifica la función de salida con respecto a la w ¿vale? tenemos que ir siguiendo las flechas y viendo cuántos saltos ha habido hacia atrás entonces eso nos va a dar información sobre las derivadas que tenemos que usar además la regla de la cadena dice algo así tan sencillo que la derivada de una función con respecto a una variable es lo mismo que la derivada de esa misma función con respecto de otra ¿vale? en este caso la a por esa con respecto de la variable que hayamos puesto aquí en este caso esto aquí no coincide con esto porque esta de aquí está aquí ¿de acuerdo? es decir tenemos que hacer tres pasos ahora lo explicaré por qué pero básicamente lo que hacemos es que si nosotros como digo tenemos aquí una variable y entre medias tenemos cajas porque lo que va haciendo es que esta variable modifica una función que a su vez se aplica a otra función y a su vez se aplica a otra función lo que tenemos que ir haciendo es multiplicando esas funciones ¿de acuerdo? entonces aquí teníamos esto de aquí es esto de aquí ¿de acuerdo? esto de aquí es esto de aquí que es esto de aquí y esta de aquí perdón estaba aquí abajo esta de aquí es la que tenemos aquí ¿de acuerdo? entonces ¿por qué hemos hecho eso? porque fijaros si nosotros bajamos de aquí a aquí ¿vale? nosotros primero hemos utilizado esta y esa es la que está aquí luego desde esta caja para ir a esta tenemos que ir por las líneas punteadas entonces tenemos que pasar por aquí bien pues estamos pasando por esta derivada ¿vale? que es esta de aquí y por último tenemos que ir a hacer así y esto nos nos indica que tenemos que utilizar esta derivada que es esta de aquí ¿de acuerdo? con eso lo que estamos diciendo es la función de salida la función de salida que ya digo que da igual esto que esto ¿vale? lo pongo así un poco a posta para que os acostumbréis a verlo de las dos formas ¿vale? la función de salida ¿vale? con respecto a W será primero tenemos que ver qué pasa cuando modificamos la salida como tal ¿vale? pero la salida como tal va a depender de la Z y la Z a su vez va a depender de W y eso es lo que nos está diciendo es decir tenemos que ir poquito a poco viendo cómo se afectan unas a otras y según vayamos viendo cómo se afectan tenemos que ir multiplicando pues los efectos es como si dijéramos si tú tienes que calcular el 50% de 50% ¿vale? pues primero lo que haces es que coges el valor final por ejemplo 100 y le aplicas un 50% y te quedarías con 50 y ahora aplicas otro 50% y te quedas con 25 ¿por qué? porque cada vez que aplicas un 50% lo que estás haciendo es multiplicando ¿vale? el resultado por el nuevo porcentaje que tienes que aplicar ¿vale? si dijeran tienes que aplicar el 50% de 70% pues cogerías 100 por 70 por 70% que en realidad es como multiplicar por un por un por un séptimo si no me equivoco ahora y perdón por 7 décimos perdón por 7 décimos entonces lo aplicamos y obtenemos 70 ¿de acuerdo? y ahora resulta que lo multiplicamos por 5 décimos y lo que nos saldría es la mitad ¿vale? 5 décimos lo mismo que un medio entonces nos saldría la mitad de 70 que es 35 es decir cada vez que hacemos una modificación cada vez que tenemos que aplicar una operación lo que hacemos es ir multiplicando ¿de acuerdo? el resultado por lo que nos toca espero que con esto más o menos se haya podido entender entonces una vez que tenemos esa información ya sabemos con esto de aquí ya sabemos cómo se modifica la función de salida según vayamos modificando cosas aquí y eso es muy interesante porque recordad que nosotros lo que tenemos que hacer para poder modificar esto de aquí teníamos que saber cómo se modificaba la función de salida ¿vale? para que de esa forma nosotros luego podemos aplicar la tasa de aprendizaje y todo el tema para saber cómo tenemos que modificar esta W y eso lo hemos sabido porque como digo nos van pasando información sobre cómo tiene que ir modificándose cómo tenemos que ir cambiando esta variable para que al final esta de aquí vaya descendiendo por su función de coste hasta el mínimo bien lo mismo que hemos hecho para la W lo tenemos que hacer para la B o sea si os fijáis esto de aquí y esto de aquí lo mismo esto de aquí y esto de aquí es lo mismo y lo único que cambia es esto ¿por qué? porque ahora en vez de empezar por aquí empezamos por aquí pero una vez que llegamos aquí el camino que llevamos de vuelta es el mismo o sea pasamos por esta y pasamos por esta por eso aquí esta coincide con esta y esta coincide con esta ¿de acuerdo? la única que cambia es la última porque aquí es diferente según nosotros aquí modificamos W pues esto es lo que nos indica que va a pasar mientras que si aquí modificamos la B esto es lo que nos indica que es lo que va a pasar lo mismo tenemos que hacer luego para la A que tenemos aquí porque esto al final lo según vaya modificando aquí la Z perdón lo según vaya modificando aquí la A que es la salida de la capa anterior la entrada en esta pues va a ir modificándose de esta forma entonces esa información luego la tendremos que pasar hacia atrás como decía antes bien ya tenemos todo aquí de forma teórica ahora vamos a ir a la parte práctica es decir vamos a coger cada uno de los valores reales y lo vamos a ir aplicando por un lado tenemos esto de aquí que es la derivada de la función pérdida bueno pues lo tenemos aquí lo tenemos aquí y lo tenemos aquí o sea básicamente esto de aquí lo hemos sustituido ¿vale? luego tenemos que meter la derivada de esta de aquí o sea esta de aquí que para la sigmoide ¿vale? para el caso de la sigmoide como digo es esto de aquí muchas veces en algunos libros vídeos y demás no te lo dicen porque dan por supuesto que es la sigmoide pero tenéis que tener claro que si utilizáis otra como la tangente hiperbólica la regla o lo que sea tendréis que modificar esto ¿vale? esto por el valor que corresponda ¿vale? por la derivada de esa función en concreto bien pues la tenemos aquí la tenemos aquí y la tenemos aquí porque decíamos que estos primeros bloques son lo mismo para todos ¿de acuerdo? porque para poder llegar hasta aquí tanto este como este como este tienen que pasar a través de esto ¿vale? bien por último tenemos que aplicar las derivadas concretas de cada caso en este caso ¿vale? hemos dicho que es w pues w en este caso hemos dicho que es la pues la ¿de acuerdo? y en este caso hemos dicho que es 1 pues ni siquiera lo ponemos entonces aquí ya están las bases de cómo vamos a ir retropropagando el error hacia atrás ¿de acuerdo? hemos empezado por la función de error lo hemos aplicado a la capa de salida y ahora lo que tenemos que ir haciendo es lo mismo hacia atrás por cada una de las capas ocultas ¿de acuerdo? hasta que lleguemos a la capa de entrada si hemos entendido lo anterior esta va a ser muy sencilla porque las capas ocultas que en este caso sería esta de aquí o sea esta de aquí simboliza una de las capas ocultas ¿vale? ya sea la L-1 L en el sentido de L mayúscula menos 1 como la capa número 1 que hay justo después de las capas de entrada da igual siempre va a tener por detrás va a tener algo y por detrás perdón por detrás va a tener algo y por delante va a tener algo ¿de acuerdo? esto antes era la función de pérdida la salida de la red neuronal en este caso va a ser otra cosa que en este caso es la neurona que hay justo a continuación o las neuronas de la capa que hay justo a continuación porque cada bloque de estos simbolizan todas las neuronas que hay en una en una misma capa de la red neuronal entonces ¿qué tenemos que hacer? pues lo mismo de aquí nos llega una información antes cuando era la capa final era la derivada de lo que es la salida de la función pérdida con respecto de la variable de salida como tal en este caso no en este caso nos va llegando información de justo las capas anteriores pero ya hemos dicho antes que nosotros enviamos información a las capas de atrás o sea decir esto que se envía hacia atrás es justo lo que nos llega por aquí ¿de acuerdo? entonces esa información que hemos enviado hacia atrás ya la tenemos aquí preparada para usarla si tenemos que llegar hasta el final de verdad pues tendremos que ir recorriendo cajas ¿vale? pero como ya hemos hecho los cálculos para la capa última o para las capas siguientes pues ya eso no tenemos que volver a calcular porque ya lo tenemos almacenado en estas variables de hecho esta derivada que se manda hacia atrás como digo es la que almacena la información que nos va a servir para poder llegar hasta el final y por eso aquí se tiene que hacer esta derivada y enviar esa información hacia atrás nos llega por aquí y lo mismo o sea esto es exactamente lo mismo que hemos visto antes en vez de L mayúscula es una L genérica ¿vale? esto que parece una especie de 1 en realidad es una L no sé si lo veréis bien pero en definitiva eso simboliza cualquier capa oculta que haya entre medias todo lo demás es exactamente igual esta derivada es la misma porque sigue siendo la misma fórmula esta derivada es la misma porque sigue siendo la misma fórmula si aquí tenemos la sigmoide tenemos la misma derivada si tuviéramos otra porque es muy común tener para la capa de salida un tipo de función de activación la sigmoide se utiliza para temas de clasificación ya lo sabéis pero en las capas intermedias en las capas ocultas se suele utilizar más la relu ¿de acuerdo? entonces da igual aquí he puesto la de la sigmoide por simplificar pero se puede utilizar la que sea y por último también tenemos que hacer lo mismo la derivada de esta con respecto de a para ir hacia atrás y esta sigue siendo el valor el mismo porque esta función no ha cambiado ¿vale? lo que cambiarán son los valores que tienen cada uno de los pesos cada una de las capas como digo tiene unos pesos asociados que son los que se tienen que modificar en esa capa ya una vez que llegamos aquí con esta información más las derivadas que hemos hecho aquí tal y como lo hemos explicado antes pues se utiliza para luego modificar esto de aquí ¿y qué se manda para atrás? pues de nuevo como digo la información de esta derivada ¿qué ocurre? que las 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 fórmulas que hay que aplicar son exactamente la misma ¿vale? lo que pasa a cara la derivada de la función de salida o sea la función final ¿vale? va a ser respecto a cada una de las variables los pesos pero ya no de la capa final sino de la capa en la que nosotros estemos ¿de acuerdo? o sea que aquí parece exactamente lo mismo pero en realidad esta W se refiere a la capa donde estamos y esta B a la capa donde estamos ¿de acuerdo? esto va a ser lo mismo con la información que viene desde atrás o sea esto de aquí ¿vale? que es la que nos va a ayudar como digo hasta llegar hasta el final por la derivada de la función de activación lo mismo que antes por las derivadas de cada una de las variables que afectan a esta capa de aquí exactamente lo mismo que antes esto de aquí antes era derivada de la función de salida de la función de pérdida con respecto a la salida y sombrero o a L mayúsculas ahora ya es con respecto de la salida de esta neurona de este conjunto de neuronas esta capa de neuronas ¿vale? de la capa L pero como en un momento dado nosotros esa información la traemos de aquí o sea decir esto almacena la información que nos permite luego llegar hasta el final como digo pues es lo que utilizamos aquí es la única diferencia esta es la misma exactamente la misma que esta y por último estas de aquí pues son como digo la misma que hemos utilizado antes esto de aquí se va a utilizar de nuevo para enviarse hacia atrás y eso se va haciendo capa por capa por capa es decir cuando vimos en el vídeo anterior para nosotros hacer los cálculos dentro de la red normal lo que teníamos que empezar era por la capa de entrada le metíamos las entradas las X y íbamos capa por capa hacia adelante mediante una serie de operaciones con matrices y vamos aplicándolo capa por capa hasta que llegamos al final una vez que llegamos al final tenemos que empezar a hacer los cálculos hacia atrás ¿de acuerdo? de forma que vamos calculando pues según las derivadas vamos calculando los valores que tienen que tener y lo vamos enviando hacia atrás luego lo veremos más gráficamente ¿de acuerdo? creo que más o menos ya se ve aquí cuál es la pauta que hay que utilizar en muchos libros en muchos vídeos en vez de utilizar esto utilizan una especie de deltas que van pasando hacia atrás que en realidad la delta pues en una serie de cálculos me parece que es esto por esto ¿vale? creo que es esto de aquí eso es la delta y luego se multiplica por esto porque como esto es común en todos los cálculos pues se mete dentro de una variable que le suelen llamar delta como digo pero ya te digo que luego muchas veces en cada vídeo en cada libro utilizan su propia nomenclatura yo creo que desglosándola así se ve mejor ¿vale? se entiende mejor porque para llegar de esta W hasta el final tenemos que pasar por esta caja por esta y por todas las posteriores la información de todas las posteriores viene por aquí y la información de esta caja y esta caja es la que estamos calculando en este momento y estamos calculando aquí para luego como digo aplicar lo que ya sabemos sobre retropropagación del error para perdón descenso de gradiente para hacer las modificaciones que tenemos que hacer en cada una de las variables al modificar esas variables según lo que nos dice el descenso de gradiente lo que estamos haciendo también es que esta función de salida vaya cuando se compara cuando se compara la salida que nos ha dado con la real pues eso nos da un error eso se puede formar como una especie de gráfica y según vamos modificando aquí según lo que nos dice el descenso de gradiente lo que permitimos es que ese error vaya cada vez más y más hacia el mínimo ¿de acuerdo? bueno pues como digo esto es una capa genérica ahora lo único que nos queda por ver o sea vamos haciéndolo hacia atrás en todas las capas ocultas hasta que llegamos a la primera ¿vale? a la primera capa oculta y luego a la capa de entrada entonces en la capa de entrada sí que hay algunas cosas especiales que es lo que vamos a ver justo a continuación pues bien ahora ya lo que tenemos aquí justo lo que tenemos aquí sería la primera capa oculta ¿de acuerdo? y luego lo que tenemos son los datos de entrada a este red neuronal ¿de acuerdo? por un lado tenemos las X que serían las entradas como tal que nosotros le pasamos y por otro lado tenemos las W y las B en vez de ponerlas arriba la verdad es que en vez de ponerlas arriba los he puesto aquí para simbolizar como que son los primeros parámetros los datos que vienen desde el inicio como entrada a la red neuronal ¿de acuerdo? cambios que se producen bueno primero aquí tendremos los unos indicando que es la capa primera aquí hasta aquí ¿de acuerdo? son unos en la parte de los corchetes que es donde aparece la información de la caja y de aquí para adelante serían esta sería la capa 2 perdón la capa 3 4 etcétera hasta que lleguemos al final ya por aquí nos han enviado información ¿vale? esta es la información que nos ha enviado la capa 2 sobre cómo tiene que modificarse cómo se modifica en realidad esta función cuando modificamos la A sub 1 aquí entonces esa A sub 1 se calcula aquí ¿vale? y depende de estas Z que se calculan aquí ¿vale? estas Z dependen en este caso tanto de los pesos W como en todas las capas pero ahora en vez de tener una capa antes lo que tenemos en las bueno por la capa de entrada que es muy especial porque básicamente no hace nada más salvo que según los datos que tú le pasas se los pasa directamente a la capa 1 ¿de acuerdo? ¿qué ocurre con esa cosa tan especial? bueno pues que en vez de poner aquí A0 ¿vale? con el 0 arriba por lo que he puesto directamente en la X para que se entienda que aquí el A0 es lo mismo ¿vale? A0 es lo mismo que la X ¿de acuerdo? recordad que cada vez que damos un paso hacia atrás si os fijáis todos los índices que hay arriba son el mismo que el de la capa salvo el de la entrada el de la A porque en realidad eso quiere decir que es la salida de la capa anterior ¿vale? una vez que tenemos esto como digo lo único que cambia es esta X que se corresponde con la A0 que en definitiva es la entrada que sale perdón la entrada que le llega a la capa 1 entonces ¿qué tenemos que hacer? pues lo mismo que hemos hecho antes por un lado tenemos esta información por otro lado tenemos que calcular la derivada de la función de activación la tenemos aquí la sigmoide como siempre sin cambios por otro tenemos que hacer las derivadas de los diferentes parámetros de W igual exactamente igual lo único que aquí decir que la A0 se corresponde con la X ¿vale? la de la B es la 1 como siempre pero la cosa especial que tenemos aquí es que ya no tenemos que mandar información hacia atrás ¿por qué? porque aquí nosotros no podemos hacer la derivada de Z con respecto de A0 porque la A0 que son las X no podemos modificarla porque esa es la información que nos llega y nos llega tal cual nosotros no podemos hacer modificación de esas entradas ¿de acuerdo? entonces como no tenemos que modificar la entrada la Z perdón la X pues entonces no tenemos que hacer la derivada Z con respecto de X por eso le he puesto ahí una aspa y las rojas las he indicado solamente a los dos parámetros que tenemos aquí ¿de acuerdo? la X no tiene no tiene nada porque como digo no se puede modificar bien como no se puede modificar no tenemos que mandar ya más información hacia atrás pues lo único que vamos a hacer es aplicar lo que ya sabemos pero solamente a las dos que tenemos a W1 y a B1 pues exactamente igual lo que nos llega por un lado lo que nos llega por un lado la derivada de la función de activación que es la que tenemos aquí en este bloque pues la tenemos aquí y las derivadas de cada una de ellas ¿vale? por un lado la de W y por otro lado la de B porque la de X a cero no estaría bueno pues ya una vez que lo tenemos lo aplicamos aquí exactamente igual la derivada de lo que viene por la derivada de la función de activación si es la sismoide sería esto si es la relu por ejemplo sería la derivada de la relu y por último el valor que nos ha indicado aquí ¿vale? aquí he puesto a cero pero en definitiva es para que lo podáis comparar con las dispositivas siguientes o sea perdón con las anteriores las dispositivas de las capas que van a continuación y simplemente veáis que efectivamente lo que se va aplicando es la de la capa anterior entonces como aquí pone a uno pues aquí he puesto a cero pero en definitiva es lo mismo que la X ¿de acuerdo? esto es un uno es un uno bien una vez que tenemos todo eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente yo lo he explicado como si lo que estuviéramos tratando es un único ejemplo pero en realidad no hay un único ejemplo hay múltiples ejemplos que nosotros vamos a meter dentro de una matriz mediante una cosa que se llama vectorización ya lo hemos visto varias veces en vídeos anteriores he explicado como se vectoriza todo para que luego sea mucho más sencillo de hacer la programación que básicamente es coger una serie de matrices multiplicarla sumarla y ya tenemos directamente el resultado de nuestra red neuronal no tenemos que andar haciendo bucles ni cosas raras ¿de acuerdo? porque es muy ineficiente lo que tenemos que acostumbrarnos o sea primero para entender cómo funciona está muy bien programar una vez y tal una vez en la vida hay que hacerlo pero luego hay que acostumbrarse a la vectorización porque cuando os dediquéis a este mundo al mundo de la inteligencia artificial a nivel profesional con lo que vais a tratar son con matrices de datos y tenéis que estar muy acostumbrados a trabajar con ellas ¿de acuerdo? entonces una vez que tenemos tanto todas las esto lo que simboliza son todos los pesos de tipo W de cada una de las capas y todas las Bs todas las vías de cada una de las capas pues capa por capa tenemos que ir aplicando lo siguiente esto que hemos calculado ¿vale? que en este caso sería esto de aquí sería lo mismo que esto de aquí esto sería para capa 1 pero esto sería para cada una de las capas ¿vale? tenemos que aplicarlo a la capa 1 la 2 la 3 la que sea pues esto de aquí tenemos que hacerlo sumarlo para cada uno de los ejemplos por eso aquí pone la suma desde i igual a 1 hasta m porque hay m ejemplos recordad que siempre la m la utilizamos para el número de ejemplos pues se hace para cada uno de los ejemplos una vez que lo tenemos hacemos la media o sea 1 partido por m para hacer la media una vez que tenemos esto ¿vale? lo que hacemos es multiplicarlo como decía antes por la tasa de aprendizaje ya sabéis cómo se aplica para qué sirve etcétera lo habéis visto en vídeos anteriores y una vez que tenemos eso pues lo tenemos que restar a lo que haya ahora mismo en B o lo que haya ahora mismo en W ¿vale? esto es para el caso de B esto es para el caso W lo tenemos que hacer lo mismo o sea la operación es la misma pero con diferentes valores esto por un lado y esto por otro esto por un lado y esto por otro de forma que así vamos modificando la W y la B de esta forma nosotros estamos como decía antes como repartiendo culpas de forma que cada una de ellas se va modificando aquí si sale un valor positivo lo que estamos es restando lo de la W si sale un valor negativo lo que estamos es sumándolo a W y de esa forma nos aseguramos porque las matemáticas nos lo dice así recordad los vídeos anteriores que lo que estamos consiguiendo con esto es que la función esta esta función vaya desplazándose hacia su mínimo con lo que estamos minimizando el error y de esa forma lo que conseguimos es que la red neuronal aprenda lo que a nosotros nos interesa que es esto de aquí para cada uno de los ejemplos y luego generalice bien que es otra de las partes que tiene de ventaja la red neuronal frente a otros algoritmos de aprendizaje de machine learning y es que las redes neuronales suelen generalizar bastante mejor que otros algoritmos otra cosa es que las entendemos mejor o peor y eso ya lo veremos en vídeos posteriores de acuerdo sobre cómo optimizar mejor las redes neuronales pero de momento con esto hemos conseguido como digo pues algo muy importante y es que hemos entendido si entendemos todo esto hemos entendido bien cómo funciona la red neuronal y a partir de ahora a partir de ahora ya podemos hacer todas las vamos todas las redes que queramos que prácticamente todas se basan en esto si tengo que deciros que la retropropagación del error es uno de los primeros algoritmos que se utilizó para hacer el entrenamiento automático y que se vio que tenía una serie de problemas y ya luego más adelante pues se han utilizado otros algoritmos para ir mejorándolo pero en definitiva o otro tipo de arquitectura lo que sea vale pero en definitiva esta es la base esto es lo que si os funciona ya con esto podéis hacer muchas cositas de acuerdo luego lo que tenéis que hacer como digo es ir ampliando el conocimiento para ir mejorando según el problema que tenéis pues ir mejorándolo ¿dónde está ese conocimiento? pues lo iremos viendo poco a poco en otros vídeos pero aquí lo que os recomiendo es que empecéis a ver papers vale y publicaciones que hay pues en internet de ahí que sea tan importante conocer el inglés para poder bueno pues personalizarlo para vuestro problema si lo que estáis haciendo es un reconocimiento de imágenes por ejemplo o un generador de imágenes o cosas así cada uno tiene sus propias características los investigadores han ido mirando qué arquitectura funciona mejor para qué problemas y eso os va a ahorrar mucho trabajo y mucho esfuerzo ¿de acuerdo? pero en definitiva aquí como digo está la base del entrenamiento automático de redes neuronales todo se basa en estas multiplicaciones que hemos visto aquí todo se basa en estas derivadas en cómo se van pasando información unas capas a otras tanto para adelante como para atrás y de esa forma cuando llegamos aquí lo que tenemos es la modificación ya completa de todos los parámetros que tenemos en cada una de las capas y nos va a asegurar como digo matemáticamente se puede asegurar que esto nos va a ir acercando poco a poco al resultado que nosotros queremos ¿de acuerdo? esto que vemos aquí es un resumen completo de cómo implementar una red neuronal tanto la parte de propagación que es la parte que nos llevaría desde las entradas hasta la salida de la red neuronal como la retropropagación del error ¿vale? que lo que hace es pasar esa información como derivada de la función de pérdida y empezar a propagar hacia atrás hasta que llegamos a la primera capa ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo más importante de todo esto? lo más importante es entender que en muchos sitios lo que te ponen es directamente esta información y si no sabes lo que es cada cosa pues te puedes perder ¿vale? no tiene mucho más al final lo que hacemos es tratar con matrices y vectores hacemos operaciones con ellas importante saber cómo construir esas matrices ¿vale? porque si te ponen directamente esto pues si no sabes qué es cada cosa y cómo se construye pues te vas a sentir muy perdido y lo segundo es entender de por qué se hace cada una de estas operaciones y eso es lo que he tratado durante estos últimos 20 vídeos de hacer ¿de acuerdo? entonces como digo lo que tenemos aquí es la representación de una red neuronal de L capas ¿de acuerdo? de forma que aquí tenemos almacenada toda la información de todas las neuronas de una capa aquí la de toda la capa 2 aquí la de la capa L en general y por último la de la última capa ¿de acuerdo? tenemos unas entradas que son las X ¿de acuerdo? que sería el equivalente a las A0 ¿vale? que son la entrada de la primera capa pues la capa anterior sería la 0 que no existe porque en realidad son las entradas las neuronas de la capa de entrada entonces es la que entra por aquí con eso calculamos una serie de valores ¿vale? que en definitiva nos da una salida A1 gracias a que multiplicamos esta entrada por los pesos W luego le sumamos la B de forma que eso nos da una nueva salida antes la pasamos por una función de activación que ya lo he obviado aquí para que no para que no sea o sea para que entre todo en pantalla bien y he puesto solamente las variables que vamos a tratar con cada una de ellas y eso se va propagando ¿vale? se va pasando capa por capa hasta que llegamos a la última ¿vale? en la última capa pues cogemos esta entrada la multiplicamos por sus W le sumamos la B y nos da AL mayúscula que es la capa de salida lo que es perdón nos da la salida de la capa de salida ¿de acuerdo? entonces eso se simboliza con la I sombrerito que hemos visto ya muchas veces una vez que tenemos eso tenemos que empezar a hacer la retropropagación aplicamos la función de pérdida y luego vemos si tenemos que seguir entrenando o no nuestra red si tenemos que seguir entrenando pues esa información esa derivada que hemos visto ¿vale? que es la derivada de la capa de salida pues la pasamos aquí de forma que se va propagando hacia atrás para simplificar la notación aquí no he puesto esta notación de aquí ¿vale? en muchos sitios se suele simplificar para que entre en pantalla bien y para que no sea tan engorroso como lo que hemos visto hasta ahora y básicamente todos los sitios donde aparece la derivada de la función de salida ¿vale? la función pérdida de salida con respecto de algo n aquí he puesto n pues lo vamos a llamar directamente dn ¿de acuerdo? de forma que por ejemplo la derivada de la función de pérdida ¿vale? la de lost pues la he puesto como d a l l mayúscula de forma que esto es lo mismo que poner esto con respecto de d a l ¿vale? la parcial de d a l y eso sería igual a esto ya recordad que lo hemos visto anteriormente esta es la única que es un poco especial porque todas las demás luego tienen que ver con la información que vamos pasando hacia atrás según lo que nos toca en cada momento ¿de acuerdo? entonces visto una vez que sabemos ya eso pues lo que tenemos que hacer es empezar a hacer la retropropagación hacia atrás ¿vale? en la pasada hacia adelante aparte de ir guardando esto bueno que tenemos ya guardado estos datos ¿vale? luego ya veremos como tenemos que inicializarlos cada uno de ellos pues se van calculando también como digo las a's pero también calculamos las z's ¿vale? las z's se van almacenando se van guardando en algún sitio en algún tipo de variable de matriz de vector de buffer lo que tengáis alguna caché según la implementación que tengáis de forma que luego la vamos a utilizar cuando vayamos de vuelta ¿vale? se suele utilizar no siempre porque depende de la función de activación pero se puede llegar a utilizar entonces es bueno siempre almacenarlo incluso luego cuando utilicemos otro tipo de entrenamientos que no sean la retropropagación del error pues os puede venir bien ¿de acuerdo? entonces esto como digo son las variables que vamos almacenando en cada uno de los pasos como veis son bastantes variables esto además son vectores y matrices o sea que decir que luego puede ocupar mucho espacio ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? una vez que como digo entramos por aquí pues esta información esta de aquí es esta de aquí recordarlo y es como la entrada ahora en la retropropagación del error o sea ahora la red hay que verla como al revés porque lo que vamos operando de aquí hacia allá de forma que ahora nos vamos aprovechando de la información que tenemos arriba y mientras que aquí lo único que hacemos es generar las a's y las zetas a partir de la información que tenemos aquí lo que tenemos que ir haciendo es ir modificando las w y las b a partir de la información que se va generando como de a y de z ¿de acuerdo? y luego eso nos devuelve aquí unos valores de w y de b ¿vale? que son las derivadas respectivamente tanto de w como de b de cada una de las capas por eso os decía antes que cada una de las capas tiene sus propios pesos y que según la capa en la que estemos tenemos que ir modificando ¿de acuerdo? entonces eso es lo que como digo se va propagando hacia atrás cada una de ellas una vez que hemos hecho las operaciones pues va pasando la derivada de la capa anterior con respecto a bueno perdón la derivada de la función pérdida con respecto a la a la entrada de la capa anterior y se va pasando pum 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 hacia atrás hasta llegamos al final en el cual ya aquí esta de aquí no tenemos que hacerlo porque recordad que esta sería la derivada de la función de salida de esta ¿vale? de la función pérdida con respecto de a cero pero a cero es la x y la x no se modifica las x no se modifica como digo cuando tengamos que trabajar podemos o sea una vez en la vida se puede hacer eso de los bucles y ir capa por capa y definimos cada una de las variables y tal pero lo suyo siempre es trabajar con vectores y matrices porque si voy a dedicar a esto de forma profesional que sepáis que siempre los datos lo van a dar pues eso en tablas o de alguna forma que está ordenada y que vosotros vais a tener que reordenar eso o tratar esos datos de forma que lo tengáis que colocar en una matriz de una forma concreta nosotros aquí en los vídeos anteriores hemos ido explicando cómo tenéis que colocar esa información cómo tenéis que colocar la información tanto de las x como de las w como de las b para que de esa forma luego todo funcione correctamente y no os dé error los típicos errores de que cuando vas a operar dos matrices pues te dice que las dimensiones no coinciden o te dan unos resultados muy raros y en realidad no aprende la red neuronal y eso es porque a lo mejor no habéis colocado la información dentro de esas matrices de forma correcta ¿de acuerdo? también en los vídeos anteriores hemos ido diciendo cómo son esas matrices qué dimensiones tienen hemos ido haciendo paso a paso cómo se van haciendo los cálculos y que en definitiva cuando hacíamos la vectorización veíamos que se correspondía exactamente con lo que habíamos visto en teoría y entonces esto es lo que vimos de hecho en el vídeo anterior esta parte de aquí en la cual cada una de las zetas de cada una de las capas es igual a la traspuesta de la matriz de pesos por las entradas a de la capa anterior o sea la matriz de que en definitiva es la salida de la capa anterior ¿vale? entra aquí dentro y se toma como entrada ¿vale? entonces se multiplican los pesos de esa capa por las salidas de la capa anterior y luego se le suman las bs ¿de acuerdo? esto es una matriz esto es otra matriz y esto es una matriz ¿qué ocurre? que una vez que ya todo se opera se obtiene una nueva matriz z y esa matriz z se le aplica luego pues la función de activación la función de activación básicamente cuando se aplica una función a una matriz lo que se hace es que se coge elemento por elemento y se le aplica la función que nosotros le digamos a cada uno de esos elementos eso nos da como salida la al que a su vez se pasa como entrada a la siguiente capa y así se va operando ¿de acuerdo? capa por capa aquí simplemente os he recordado que la a0 se corresponde con la x ¿de acuerdo? que está aquí ¿qué ocurre? una vez que tenemos esto ¿vale? vamos a llegar hasta la capa final como decía antes y nos da este al ahora una vez que tenemos este al tenemos que aplicar esto de aquí porque recordad que esta al se corresponde con la y sombrero que es la que utilizamos aquí ¿vale? estas y son las que ya tenemos y esta es la y sombrero que nos ha salido por aquí lo operamos nos da un valor esto es esto de aquí y esto de aquí se pasa por aquí y ahora empezamos a operar como les digo en la retropropagación la retropropagación es un poco más compleja que la propagación ¿vale? esto esta es la fase forward por así decirlo y esta es la forward propagation si no me equivoco y esta es la parte de back propagation ¿de acuerdo? entonces ahora empezamos hacia atrás y hacia atrás tenemos que ir haciendo cada uno de los cálculos que hemos visto por un lado aquí ya he simplificado todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora las he simplificado para que sean menos líneas de código ¿de acuerdo? pero creedme que es lo mismo que hemos visto hasta ahora primero la derivada de z ¿vale? es igual a la derivada de a de esa capa o sea siempre estamos hablando de una misma capa ¿vale? la derivada de z es igual a la derivada de a por la función de activación que tengamos la derivada de la función de activación que tengamos en cada sitio aquí lo he puesto como g' de l de z ¿de acuerdo? ¿qué pasa? ¿por qué no se pone aquí directamente la sigmoide? como en muchos casos vemos que vemos directamente aquí el valor de un valor por uno por ese valor uno menos ese valor y demás porque dependiendo de la función g que utilicemos sigmoide relu tangente hiperbólica pues será una derivada u otra pero básicamente es eso esto es la matriz que tengamos de derivadas de a hasta ese momento que en este caso como digo nos vendrá por aquí cuando estemos aquí pero luego nos irán pasando y esa que nos van pasando multiplicamos por la derivada de la función de activación si recordáis esta es la parte que era fija en cada una de las dispositivas en cada una de las dispositivas hemos dicho hay una parte que nos pasan y una parte que es la derivada de la función de activación bueno pues eso es lo que estamos almacenando aquí ¿vale? que eso es lo que en algunos sitios si no me equivoco le llaman delta ¿vale? un símbolo delta para simplificar pero en definitiva lo tenemos ahí almacenado una vez que tenemos eso recordad que como era común luego lo podemos utilizar para almacenar o hacer los cálculos de las derivadas de w, b y a ¿vale? entonces lo único que tenemos que hacer es este z que lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí bueno pues lo calculamos aquí de esta forma tengo que deciros que este símbolo de aquí este asterisco en realidad lo que significa es un producto de tipo element wise ¿vale? en inglés que es lo que se hace es que no se multiplica como las matrices normales sino que es una multiplicación que sería como quien dice parecida a la suma de matrices es decir lo que hacemos es que dos matrices que tienen las mismas dimensiones ¿vale? exactamente las mismas lo que hacemos es cogemos los elementos que coinciden en cada una de ellas y se van multiplicando entre sí en vez de sumando multiplicando ¿de acuerdo? eso es lo que aplicamos aquí porque recordad que las dimensiones de a y de z tienen que coincidir ¿vale? o sea las dimensiones aquí de a y z son las mismas ¿vale? porque en definitiva se va a aplicar una función a z para obtener a y si tenemos una matriz por ejemplo que fuese de 4 por 1 y otra de 4 por 1 no se pueden multiplicar como tal entre sí lo que tenemos que hacer es que cada uno de los elementos de las matrices los que tengan la misma posición se multiplican y se almacenan ¿vale? en de z que tienen que tener las mismas dimensiones que z y que a ¿vale? por esto que hemos dicho aquí ¿qué ocurre? que por eso aquí he puesto un asterisco en otros sitios ponen un punto porque creo que le llaman producto punto y cosas así pero bueno en definitiva como digo sabiendo lo que se está haciendo es simplemente aplicarlo y ya está una vez que tenemos eso tenemos que coger como digo esto que nos dan aquí esto que nos dan ahí hay que multiplicarlo por en este caso la derivada de w recordad que su derivada en definitiva lo que nos da era la al en concreto bueno pues esa información está aquí almacenada en la al-1 es decir si estamos en la capa l pues la l-1 que era la de la capa anterior entonces la parte común se multiplicaba ya por cada una de las partes que fueran bueno la de la b era 1 entonces no se pone pero aquí sí que tenemos la de la a era la w la w sí la w está aquí ¿vale? ¿qué ocurre? que no es exactamente igual a como lo hemos visto antes porque como digo que estamos trabajando con matrices y hay ciertos cambios por ejemplo aquí la a tiene que esta matriz a hay que transponerla hay que transponerla en vez de así hay que ponerla así para que de esa forma todo coincida cuando hacemos los cálculos y luego decíamos tenemos que hacer la media para todos los ejemplos ¿vale? pues eso es lo mismo que si luego cogemos todo esto y lo multiplicamos por 1 partido por m ¿de acuerdo? un número por una matriz es multiplicar un número natural me refiero o sea perdón un número real por una matriz es multiplicar ese número real por cada uno de los elementos de esa matriz bueno pues lo hacemos aquí y eso se almacena aquí en la b es un poquito especial porque lo que hay que hacer es una vez que tenemos esto calculado el dz calculado lo que tenemos que hacer es la suma pero en uno de los ejes ¿vale? este sum ¿vale? en definitiva lo que viene a decir es que tenemos que coger cada una de las cada una de las si no me equivoco son las las columnas aunque ahora tengo dudas lo aclararé en los comentarios ¿vale? pero en definitiva tenemos que colapsar cada una de las columnas haciendo la suma de sus de sus de elementos ¿de acuerdo? entonces se coge cada una de ellas y se suma y ya está eso se almacena dentro de una matriz no miento miento no son columnas son filas ya es que me estaba extrañando son filas ¿por qué? porque en definitiva la matriz de b es una matriz columna ¿de acuerdo? entonces lo que se hace es que se suma exacto se suman todos los valores por fila o sea vamos fila por fila sumando sus valores y haciendo el 1 partido por m fila por fila ¿de acuerdo? entonces lo que nos devuelve al final es una matriz de tipo columna efectivamente ¿vale? es que ya lo he dudado porque en una de las librerías que utilizo hay que indicar el axis el eje de suma y estaba ahora un poco liado porque en esa en esa librería en concreto el eje 0 es 1 el eje 1 es otro y entonces ahora lo había confundido pero en definitiva como digo es esto lo que tenemos es una matriz va a tener filas y columnas cogemos cada una de las filas ¿vale? son cada en cada librería suelen utilizar una función u otra y simplemente leerlo y ya está entonces se coge cada una de las filas se tienen que sumar todos los elementos de una fila eso nos da un número todos los elementos de otra fila eso nos da otro número se van colocando en una matriz columna y luego se multiplica cada uno de los elementos por uno partido por M ¿de acuerdo? y eso es lo que tendríamos aquí por último recordad que teníamos que multiplicar esto por las W pero aquí se está multiplicando como veis esto por delante y esto detrás transpuesto pues aquí en las DA es al contrario tenemos los W delante transpuestas por la DZ ¿vale? como digo esto tiene que ver con el hecho de que el producto de números sí que son conmutativos pero el producto de las matrices no es conmutativo o sea importa si se multiplica por delante o por detrás tenemos que multiplicarlo por la transpuesta de lo que estemos tratando aquí las A aquí las W pero en este caso es detrás y en este caso es delante eso tiene que ver con el hecho que aquí las W como quien dice se utilizan en la propia capa mientras que aquí es la información que viene de la capa anterior ¿vale? entonces de esa forma lo tenéis fácil de recordar si viene de la capa anterior ¿vale? hay que ponerlo delante si estamos en la misma capa hay que ponerlo detrás ¿de acuerdo? una vez que tenemos hechos las derivadas de W B y de A pues lo que tenemos que hacer es calcular modificar ¿vale? las W y las B de esa capa en concreto es decir tenemos que modificar estos valores ¿vale? ya hemos calculado esto hemos calculado esto la DZ también la hemos calculado porque en definitiva nos va a servir como una variable como DIN para no tener que ir repitiendo las mismas multiplicaciones y de esa forma pues simplemente lo que tenemos que hacer ya es multiplicar el DW y el DB que hemos calculado aquí y aquí lo multiplicamos por la tasa de aprendizaje alfa y eso pues se le resta a lo que tengamos en ese momento almacenado dentro de esas matrices ¿de acuerdo? W y B pasamos a la a la capa anterior entonces esta información se pasa a la capa anterior ¿vale? porque siempre vamos a necesitar un DA como veis vamos pasándolo ¿vale? y de esa forma se van calculando en cada una de las capas esta información en la capa anterior se pasa aquí ¿vale? como veis aquí lo que tenemos que ir es calculando o sea con la información que tenemos de la anterior la que se va pasando para atrás pues vamos haciendo los cálculos y vamos modificando 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 ¿de acuerdo? entonces este es el algoritmo de propagación este es el de retropropagación y una vez que ya hemos hecho las dos cosas se dice que hemos ejecutado una época de la red neuronal ¿vale? es el nombre época epoch ¿de acuerdo? se utiliza mucho en las librerías ¿vale? cuando veáis en las librerías de redes neuronales vais a ver que hay algún parámetro que te dice que cuántas épocas quieres utilizar eso se suele hacer porque a pesar de que todos estos cálculos se hacen en bloque es decir nosotros cogemos todos los ejemplos los metemos en una matriz y una vez que hemos hecho todos los cálculos se podría decir que ya hemos entrenado la red neuronal pero lo que se suele hacer muchas veces es que una vez que llegamos al principio otra vez lo que hacemos es que ¿cómo se llama esto? se barajan de nuevo los ejemplos y se vuelve otra vez a entrenar la red neuronal esto nos permite ya veremos que la red neuronal generalice mejor incluso lo que se suele hacer es que se suele hacer la validación cruzada que ya la vimos en su día cuando estuvimos viendo los vídeos de Machine Learning que lo que hacemos es que de nuestro conjunto de ejemplos solamente cogemos unos pocos y esos son los que utilizamos para entrenar nuestra red una vez que hemos pasado por una época cogemos otros pocos ejemplos de los que tengamos no todos sino unos pocos y la entrenamos de nuevo y así todo eso son técnicas que ya vimos y lo veremos luego a continuación en otros vídeos que nos ayudan a generalizar mejor la red neuronal pero en definitiva que os suene que eso de las épocas básicamente es cada vez que hacemos primero este paso y luego este paso ¿de acuerdo? luego hay otra información que veremos más adelante que son los Batch que ya vimos algo sobre ellos en vídeos anteriores cuando vimos la parte final de regresión logística que no me sale al nombre pues después de ver ya toda la parte de regresión y regresión logística y demás vimos los procesos Batch y vimos que había una serie de problemas cuando metíamos todo de golpe todos los ejemplos o cuando íbamos solamente uno a uno porque también podemos ir un ejemplo por un ejemplo bueno pues eso tenía tanto unos como otros tenían una serie de problemas y de ventajas entonces lo que se puede hacer como digo es ir cogiendo como lotes de ejemplos y ir mediante la variación cruzada ir entrenando la red porque de esa forma obtenemos ventajas porque generaliza mejor ¿de acuerdo? pero esto es esto es al final las redes neuronales o sea una red neuronal es esto así se implementan ¿de acuerdo? con estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas de código tendríamos ya una red neuronal ¿qué ocurre? que si por lo que sea como decía antes no nos funciona bien pues muchas veces lo he dicho ¿dónde está el error? ¿dónde estaría el error? bueno pues si sabemos por qué cada una de estas cosas qué es lo que significa cómo se va propagando la información cómo la vamos luego calculando pues podemos ir luego depurando y darnos cuenta de si a lo mejor resulta que es que hemos almacenado más la información en las X y eso es lo que nos está provocando que al final aquí no nos esté dando los resultados buenos ¿vale? entonces si sabes qué es cada cosa te va a permitir no solamente entender mejor y que tu red neuronal funcione bien sino que además luego podrás ir metiendo modificaciones sobre esto para mejorar tu red neuronal pero si no sabes lo que es y simplemente coges el código lo copias lo pegas y haces lo que te están diciendo en ese ejemplo que muchas veces son ejemplos demasiado sencillos pues el problema es doble por un lado no sabes cómo mejorar tu red neuronal y el segundo es que muchas veces te frustras porque no estás metiendo bien la información y no sabes por qué te está fallando tu red neuronal ¿de acuerdo? bueno pues este es el final de una serie de vídeos que hemos estado viendo sobre redes neuronales hemos visto lo que es la red neuronal más básica hemos visto cómo entrenarla para poderla ver y para poder ver ese entrenamiento hemos tenido primero que como digo ver un montón de vídeos con las bases de estas redes neuronales la red neuronal es en definitiva como ya anuncié en su momento es una cascada de regresiones logísticas cada neurona es una regresión logística si se entiende bien la regresión si se entiende bien la regresión logística y de verdad que no me cansaré de decirlo luego entender cómo funciona la red neuronal es muchísimo más sencillo si entendemos bien lo que es el descenso de gradiente entender por qué hacemos lo que hacemos en la retropagación del error es muy sencillo lo que pasa es que como muchas veces no te lo explican bien o como te lo explican dando por hecho que sabes ciertas cosas pues ahí es donde nos perdemos en otros sitios lo que hacen es directamente copian y pegan un ejemplo sencillo o directamente te lo explican con un ejemplo sencillo y cuando intentas luego hacer ejemplos más complejos ya no sabes por dónde meterle mano por eso digo que es importantísimo entender la teoría yo de verdad que sé que he prometido varias veces tanto en los vídeos como en los comentarios que enseñaré código lo que pasa que por falta de tiempo todavía no he llegado a poderlo hacer ¿de acuerdo? pero si es cierto que de momento voy generando código lo voy almacenando y poco a poco pues ya voy teniendo algo para ir preparando algunos vídeos preparar estos vídeos la verdad que es costoso yo no tengo excesivo tiempo entonces cuando tengo algo es cuando publico el vídeo de hecho hay veces que me tiro hasta semanas y meses sin poder publicar pero de verdad que algún día lo voy a hacer vamos voy a hacer vídeos de código pero es muy importante que primero entendáis bien la teoría si no tenéis una buena base teórica no vais a poder avanzar vais a poder empezar y hacer algunas cositas para que os anime y demás y vais a creer que sabéis cuando en realidad luego se tienen unas carencias muy grandes lo que vamos a ver a partir de ahora son vídeos que lo que intentan es mejorar los problemas que vamos a ver que tienen estas redes neuronales estas redes neuronales ya se conocían pues al principio de los 80 o 90 ¿de acuerdo? pero aún así tuvieron una serie de problemas que hasta hace unos 10 años no se empezaron a superar y veremos esos problemas veremos cómo mejorarlos veremos cómo introducir la regularización que también no he hablado de ella dentro de las redes neuronales e indicaré también cómo hacer ciertas optimizaciones para que la red neuronal vaya más rápida se entrene más rápida ¿de acuerdo? y luego ya pues veremos cómo bueno hacer proyectos más serios y más reales sobre redes neuronales una vez que hayamos visto todo eso ¿vale? una vez que ya sepamos depurar una red neuronal que veamos en un momento de así cualquier error dónde puede estar ese error y demás una vez que ya veamos todo eso podremos dar el paso a las redes neuronales mucho más complejas como son las redes neuronales convolucionales siempre se matazca el nombre ¿vale? las CNN y las RNN las redes neuronales recursivas ¿vale? las RNN suelen ser bastante complejas tanto las CNN como las RNN suelen ser bastante complejas pero se basan siempre en lo que hemos visto hasta aquí lo que pasa con arquitecturas mucho más complejas mucho más gigantescas ¿vale? lo explicaré poquito a poco igual que he hecho con estas y a partir de ahí pues ya tendréis una base bastante buena para empezar a investigar por vosotros por vuestra cuenta incluso entenderéis mucho de los vídeos más avanzados que están circulando ya gracias a Dios por internet en español sobre redes neuronales y bueno no me enrollo mucho más ya sabéis que de la forma que podáis me gusta que participéis y colgaréis por lo menos poniendo comentarios si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta que siempre ayuda siempre anima recordad suscribiros al canal para que os avise de cuando publico un vídeo y así me ayudáis con las estadísticas y por último cualquier comentario cualquier duda cualquier error que haya cometido me lo dejáis en los comentarios y yo os contesto lo antes posible y poco más como siempre digo hasta pronto